Tenga precaución con una compañía de sistemas de alarma residencial. Pueden ofrecer, puede que sea una gran oferta, pero tal vez termine pagando cargos que no esperaba. Vendedores de Strike Alarm tocan de puerta en puerta insistiendo en los beneficios del sistema de alarma que ofrecen, pero sobre todo en la oferta de venta. Pero ya algunos quienes aceptaron firmar el contrato dicen que han terminado pagando cuotas extras que no reciben la oferta anunciada o el equipo de seguridad que esperaban. Dicha empresa dice que ellos específicamente detallan el contrato sin ocultar nada. Por su parte, la Asociación de Empresas Responsables le ha dado una calificación de C-. Eso significa que no consideran los servicios sean una estafa, solo que recomiendan a la población tener cuidado leyendo cuidadosamente el contrato antes de firmarlo. Otra cosa, bajo ley federal, usted tiene tres días para cancelar cualquier servicio que le cuesta más de 25 dólares.